de Madariaga, es así, Nahuel. Sí, sí, en la sede de Madariaga. ¿Cómo es el proceso? Obviamente se lo tiene aislado, se lo tiene tranquilo, incomunicado, obviamente, sí quizás con un diálogo con la abogada. Se sabe que la abogada de él va a presentar un recurso de apelación a casación. Veremos qué resulta de ese reclamo que va a hacer la abogada. Ahí como se muestra ya no tenés ni los cordones, ¿viste? Como te dicen, te sacaron hasta los cordones. Bueno, en este caso ya no tienen ni los cordones y lo que va a pasar es lo que se entiende es que si no prospera lo de casación esta persona va a terminar detenida por lo menos hasta el día del juicio oral y público. Bien. Vamos a hablar con el doctor Mariano Lizardo, es abogado de una de las víctimas que plantearon denuncias al doctor Lotoki. Doctor Lizardo, buenas tardes. Eduardo Bataglia de aquí. Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo y Nahuel? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Todo el equipo de vivo te está escuchando. Mariano, contanos las características de la denuncia de tu representada. ¿Y qué similitudes y diferencias tiene con otras denuncias? Mirá, Edu, yo represento a varias víctimas de Lotoki y soy querecha en la causa de Cristian Zárate, que de alguna manera fue la que lleva a que Lotoki hoy esté privado de su libertad. La causa de Cristian Rodolfo Zárate se inició en el 2021 y hace unos días la Cámara del Crimen confirmó un procesamiento que ya había sido decretado por el magistrado de grado por el delito de homicidio simple y falsificación de documentos públicos. En ese expediente, en esa causa, Lotoki estaba excarcelado bajo caución real con el pago de una fianza de 5 millones de pesos. Y lo que hizo la Cámara en el día de ayer después de un pedido en otra causa que es la de Rafael Trufford de un pedido de detención fue revocar a raíz del cambio y la magnitud de la pena en expectativa y el peligro de fuga que podía darse por lo que recién decía Nahuel recordemos que el homicidio ha de 8 a 25 años y se cambió la circunstancia de cuando se dio ese beneficio carcelatorio. Entonces la Cámara lo que hace es inmediatamente ordenar su detención y que durante el transcurso del juicio permanezca privada de la libertad como tantas otras personas que se encuentran alojadas en el servicio penitenciario. Ahora Mariano, en relación al caso Zárate, en aquel 2021 ya había elementos de prueba importantes, categóricos. ¿Por qué pasó tanto tiempo hasta que se toma esta medida y este pedido de detención? Porque los procesos judiciales y más cuando no hay detenidos generalmente llevan un montón de tiempo más. Estamos hablando de que la causa de Cristian arrancó hace casi tres años y medio. Pero recordá que la causa madre de todo esto es la de Gabriela Trenchi, Pamela Sosa, Tefania Cispolitaque y quien en vida fuera Silvina Luna lleva más de una década. O sea, la denuncia original de Gabriela Trenchi lleva casi diez años. Y hoy está con una sentencia en el tribunal de casación de cuatro años. O sea que es muy probable que durante el transcurso de su alojamiento ahora con una prisión preventiva hasta que se compruebe que es culpable o no de la muerte de Cristian Zárate. Mariano, Probable. Sí. Te quería preguntar, vos creés que, a ver, vos tenés mucha experiencia en esto, vos creés que hasta el día del juicio oral va a quedar privado de su libertad, ¿lo toqui? Sí, sí, yo creo que sí y es muy probable que impacte la sentencia, Nahuel, impacta la sentencia de casación y la prisión es de prisión efectiva. O sea que ya está detenido. Hoy está detenido. A ver, pueden recurrir a casación, pueden presentar una vía Corpus, pero la Cámara tomó una resolución por la gran cantidad de causas que hay y la magnitud de la plena expectativa. ¿Cuántas personas conocés que con un procesamiento firme de Cámara por homicidio simple estén deambulando por la calle? Decime una, Nahuel. No, no, sin duda que no. Sin duda que no es más. De hecho, por todas las causas que van a empezar a llegar, más todo lo que juntó la Cámara como para revocar el beneficio de que esté en la calle, claramente va a costar muchísimo. Tal cual. A ver, tiene, obviamente, obviamente tiene todos los derechos y todos los institutos procesales para poder intentar recuperar su libertad, pero yo creo que va a ser, va a ser difícil. Y si impacta la causa por la cual ya está condenado de cuatro años, es una prisión de mínima de dos años y medio de prisión efectiva. en caso de confirmar la sentencia. O sea que está en una situación muy complicada, fue un efecto dominó que quizás llevó mucho tiempo, pero bueno, hoy empezó a, en realidad, a partir del día de ayer, ya decantó. Llevó mucho tiempo, pero hoy está privado de su privado. Mariano, breve, para cerrar, ¿crees que ha gozado de protección, lo toque? Mirá, la verdad que no, a ver, yo soy técnico jurídico y soy profesional de esto. La verdad que ninguno de los expedientes que me tocó trabajar pudo haber denotado que ello hubiera sucedido. Y si hubiera sucedido yo lo hubiera denunciado porque me conocé, seguro hace muchos años que trabajo con esto y no me hubiera temblado el punto.